Con el objetivo de mostrar al mundo que en Oaxaca son más los ciudadanos que buscan el desarrollo y bienestar social, la mañana de este domingo, 9 de julio, el gobernador Alejandro Muradino Josa, acompañado de su esposa Ivette Morán de Murad, presidenta del Consejo Consultivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, por sus siglas DIF, e integrantes del gabinete, así como el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, se dieron cita en la Alameda de León para dar el banderazo de salida en la actividad denominada Tequio por Oaxaca, la cual consistió en la limpieza de pintura de fachadas y de señalamientos en los siete cuadrantes de la capital oaxaqueña. El mandatario estatal dijo que Oaxaca está en paz y lista para recibir al turismo que disfrutará la máxima fiesta de los oaxaqueños, la guelaguetza en su edición 2017, que el país que se quiere lo construyen en conjunto ciudadanía y gobierno con actividades como esta. Esta gran tradición cultural de Oaxaca que hemos perdido porque en algún momento se nos olvidó que lo que le pasa a nuestros vecinos es lo más importante y hoy este gobierno quiere reiterar que en el centro de todas nuestras decisiones están los ciudadanos, hoy le agradezco a los ciudadanos que hayan salido juntos con nosotros a pintar nuestras padreras, a limpiar nuestras calles, porque juntos construimos el Oaxaca que nos merecemos. El que quiere México, en donde la ciudadanía es la gran protagonista del quehacer diario y nosotros hemos escuchado y les agradezco hoy que juntos podamos hacer esta actividad a favor de Oaxaca. Esa actividad que hace su vecino a favor de su comunidad, esa es la gran definición, eso es lo que identifica a nosotros los oaxaqueños y hoy lo estamos haciendo en acciones. Las calles se puede caminar, de que se puede estar tranquilo y de que se puede disfrutar de estos monumentos históricos empezando por este gran centro histórico de Oaxaca. Juntos estamos construyendo el Oaxaca que queremos y que nos merecemos. Estas acciones de limpieza y rehabilitación se llevaron a cabo en la vía Viguera hasta el Monumento a Benito Juárez, así también en la calzada Símbolos Patrios con dirección al aeropuerto, en la Fuente de las Ocho Regiones y en la calzada Héroes de Chapultepec, así como en Pino Suárez y Avenida Independencia. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.